No existe un momento El 5 de abril, este fin de semana, sábado, a partir de la 21 en adelante con un espectáculo de música romántica, pero también va a ser mezcladito porque los chicos, va a estar Paola Godoy, que es epifinalista del Soñando es epifinalista Cristian Sulas de Buenos Aires, Cantorazo ya lo van a escuchar, lo van a poder disfrutar la idea es un poco juntar gente que está dentro de la música que están en esto y que son muy buenas voces porque aparte de nosotros va a haber gente, va a haber chicos que van a cantar por primera vez va a ser, como te dije, un espectáculo mezcladito, muy misto yo voy a hacer en mi parte mi espacio voy a hacer un poco, voy a recorrer un poco temas de México, clásicos de Paraguay, algún tango, me entendés, seguro, folclore, nacional, lo nuestro y lógico el bolero porque yo soy golerista muy contento acá de estar aquí en Paraná una vez más pero esta vez con un objetivo diferente, siempre hemos venido a conocer acá a la gente tenemos amigos acá, músicos y por primera vez acá de la mano del señor Pilo venimos a hacer un poco de música en vivo, traer músicos desde allá, desde Buenos Aires así que nada, muy contento por eso ¿Cuál es la idea tuya de hacer acá en Paraná? La idea es empezar a venir a explorar esta zona y que nos conozcan, o sea, la idea fundamentalmente es ir zona por zona, provincia por provincia estamos preparando un repertorio un poco más cultural, un poco más con trayectoria con canciones que han tenido su punto fuerte en alguna época o sea, vamos a entrar por ese lado pero siempre, nosotros, yo principalmente me he desempeñado mejor en el ámbito de las baladas de lo que es, sí, también un poco de boleros y esas cosas pero en los shows normalmente hacemos de todo, hacemos rock, pop, soul, merengue, salsa, bachata variado para todos variado para todos, eso lo hacemos en los shows normalmente en Buenos Aires pero acá venimos con un objetivo diferente por ahí mostrar un poco más el talento de cada músico y entonces vamos a apostar a temas un poquito más completos El evento se va a llamar En Familia vamos a cantar todos En Familia es decir, todos los que van a debutar mis hermanos en los cuales van a... gente de... bueno, a mi prima también va a cantar una prima que estuvimos soñando bueno, junto a Cristian Sula, junto a mi papá y va a ser una noche muy linda y muy especial es para todos, es para la familia en realidad para la familia así que van a ir los chicos, los sobrinos, los abuelos así que va a ser en familia en realidad es lo que se trata, en familia Bien, y cuando te tengan que ver a vos, ¿qué van a ver la gente? Y bueno, vamos a hacer un poquito de todo baladas, un poco de rock pop y bueno, un merengue por ahí va a ser variado la música que mi razón se fue contigo exhibe mi cariño ante la gente y bueno, vamos a hacer un poquito de rock pop ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.